Vuelve la Champions y vuelve la emoción por el mejor fútbol del mundo. Banco Santander, patrocinador de la UEFA Champions League y su embajador para patrocinios de fútbol, Ronaldo Nazario, han protagonizado un acto de apoyo al regreso de la competición de clubes más prestigiosa del planeta. El fútbol representa nuestra vida y la Champions es la excelencia en el fútbol. Es la mejor competición del mundo. Estamos todos deseando con fútbol, ya estamos más contentos con la liga que ha vuelto y ahora con la Champions que hemos echado todo mucho de menos. Tras el anuncio realizado por la UEFA con el nuevo calendario que llenará agosto de fútbol en una única sede de Lisboa, Portugal, Ronaldo piensa que se cubre un vacío deportivo que sentían muchos aficionados. Y bueno, vamos a tener mucha emoción, mucha emoción con pocos días. Va a ser muy chulo ver a todo el mundo concentrado en 10 días, es algo diferente. Y en verano yo creo que va a responder mucho a la gente. La Champions es mucho más que fútbol. Su regreso es también un signo de la vuelta a la normalidad y puede contribuir a la reactivación económica. Que se abra este deporte nacional del fútbol, que es una industria en sí mismo. Es un que mueve dinero, mueve atracción, mueve negocios, mueve restaurantes, mueve cultura. Preguntado Ronaldo por si tuviera un gran presupuesto para fichar y a quién elegiría, la respuesta está clara. Ficharía Mbappé y me recuerda un poco la velocidad que tenía. Sí, sí, me recuerda mucho mis tiempos de jugador. Y la anécdota de la jornada ha sido con su peso. No me negaba a bajar de peso, me negaba a pesarme. Santander cuenta con una fuerte vinculación con el fútbol tras más de 12 años patrocinando las principales competiciones de Europa. Y cuenta entre sus embajadores con grandes figuras del fútbol como Ronaldo Nazario.